La hipertensión es una enfermedad asintomática y eso hace que la gente no conozca que tiene esta enfermedad. De ahí la importancia de conocer esos valores y controlarlos. Diendo en cuenta que uno de cada tres argentinos es hipertenso y uno de cada cuatro no sabe que lo es, te invitamos a que te controles la presión arterial acá con nosotros. Muy bien, vamos a tomarnos la presión. Cuando te vas a tomar la presión tenés que estar sentada, relajada, no podés hablar, así que el micrófono... O sea, yo me voy a tomar la presión y mi micrófono te lo regalo, es todo tuyo en este momento. Muchas gracias. Bien sentada, con la espalda apoyada, los pies apoyados en el piso, se hacen dos tomas de presión, luego se promedian estas tomas, esa es la forma correcta de toma de presión arterial. Tenés la presión por debajo de 140,90, es decir, debajo de 14,9. Tenés una presión normal. Perfecto. Muchas gracias. Me voy tranquila a casa, que por ahora tengo la presión normal. Y bueno, ya saben todos, a cuidarse y tomarse la presión regularmente. No, ya saben todos. No. No.